1, 2, 3 Chica, no me lo puedo creer, que cosa más preciosa, mirad que necesaria de mini Mickey, me encanta Y viene así, con su tremallerita, viene así Me encanta, vale dibujito Aquí lleva otro monederito dentro, os lo enseño Mirad que es así El monederito de dentro Viene aquí metido en este bolsillito Y vale, vale 8 Estas maletitas, me encantan, han venido nuevas Y así en roja, que es chula 35, y eso también vale 35 Estas mochilas, que guay que están, vienen así En ese bolsillito, así en la parte de atrás, estas valen 12 Mirad este bolsito, sé a quien le guste, tipo riñonerita en bolsito Me encanta, viene así con varios bolsillos, está muy chulo Con ese cinturón Tiene de precio 10 Mirad que cosa que me encuentro aquí De mini y de Mickey, mirad que cosa más chula Viene aquí con sus dos bolsillitos aquí Se ve bastante grande Se hace una maletita de viaje Chulísima que está, me ha encantado donde la he visto Vale 22 Esta mochilita, que cosa más preciosa Con su orejita, así de mini Que preciosa que está Viene así en la parte de atrás con sus dos cinturones Y vale 12 Ay chicas, que me estoy volviendo loca Mirad que cosa más preciosa con esta tela Me encanta de mini y de Mickey la mochila Una de estas me tengo yo que comprar Para mí me encantan Me ha encantado Vale un 14 Estas bailarinas, que bonitas Que están así planitas Valen 7 Estas zapatillas Que chulas que están, estas chancras Vale 13 Mirad este calzado blanco Estos zapatos que chulos Que están aquí Y les gusten así Me encantan Valen 14 Tenis a 10 euros Mirad que barato Que baratísimo Tenían así con ese guardadillo Son así De este modelillo Y están también así En este color 10 Estos tenis blancos de mujer Que me encantan La verdad que no lo he visto Me he enamorado Y vanían 16 Y se han quedado en 10 Mirad estos tenis 16 euros Que bonitos que están Me encantan Me quiero comprar ahora para este invierno Me quiero comprar uno de estos así Con suela gorda Porque la verdad que me están gustando mucho Mirad estos tenis Que cosa más preciosa Me encantan Y mirad Etiquetitas rojas Que les gusten Estaban a 18 Y se han quedado a 9 Tenis a 10 euros Que bonitos que están estos Así de este color Me encantan 10 Que zapatitos más bonitos Así planitos Así con estas campanillas Me encantan Valen 11 Mira 3 pares de media Negra A 4 euros 3 pares Son así De género así Muy gordito Y espeso 4 Estas bailarinas Que chulas Que están así Así planitas Me encantan Así como el 13 pelitos 8 euros Estas bailarinas Estos zapatitos Me encantan también a mí Lo único que son Un poquito duros Pero bueno A quien le guste Estas con campanitas Y valen 14 Estas bailarinas Planitas Así Estas salen 4 Que baratitas La verdad Estas también están muy bien Estas zapatillas Me gustan mucho 8 Chicas zapatitos a 4 euros Mirad que bonito Así con esta forma Planitas Así Mirad Estaban a 5 Y se han quedado En 3 Estas zapatillitas De corazoncita 5 euros Zapatillitas De estas Así de invierno De mucho pelito Me encantan Estas zapatillas 5 Mirad que blusa De pijama Más bonita Viene así La verdad que me ha encantado Las mangas son así Bastante finas Valen 12 Oh mirad De pantalones Mirad Así cortos de pijama Chulísimo Y bastante fresquito 6 euros Y luego mirad Estas brusitas así Finitas Como de raso Así de estas finitas Fresquísimas De tirantas Y valen 5 Que pijama Más bonito Con este cuello Así que Bonito ese bordadito Así de tirantas La parte de arriba Vale 7 Y la parte de abajo Del pantalón Así con esas momilitas Así cortito Pantaloncito Valen 7 Si te fijaba Me ha gustado Mirad así De gigantita Con esa letra Me encanta El pantaloncito Así con su lacita Y valen 5 Y la parte de abajo Y la parte de abajo Y la parte de abajo